Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Cosita, cosita Dame tu cosita Cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Muévete ese fan, fan y grita ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita 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 Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Dame tu cosita Ay, toma Ay, toma Ay, toma Ay, toma Ay, toma Ay, toma Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video